A mi me gustan mucho las raladitas. Uy. Vale. Venga. Nada, esto no me sirve. Tales, eh... Es que estoy buscando aquí un arma. A ver... Seasound. ¿Qué es esto de Seasound? Vamos a ver esta arma. A ver si me sirve. Este... Ah. ¿Ves cómo se me va la bien a veces? Lo que decía era... Ah, este es el car. Perfecto, el car, sí. Ah, que esto... Que esta arma ocupa de las dos balas. ¿Ya me pillas? Son 20, son 20, son 40. Tengo más aquí. Vale, venga. Gracias. 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 Gracias.